La palabra del médico del plantel argentino, una baja realmente sensible, la de Ángel Di María, una verdadera pena no poder contar con una arma fundamental en el ataque de nuestro seleccionado para el partido del día miércoles frente a Holanda por las semifinales en San Pablo. Bueno, mucho va a dar para hablar, como mucho está hablando de las redes sociales, Siri del Mundial. Así es, vamos a ver, bueno, los memes de Isabela, vamos a explicar qué es meme. Meme que viene de la palabra griega mimema es algo imitado y viene a ser un chiste, un mensaje, una idea que se propaga por internet. En síntesis, ven todas las fotos que están circulando, que son trucadas, que son chistes de algo que sucedió. Bueno, esto es un meme y ahí estamos viendo los de Isabela cuando estaba mirando a Higuaín y casi, casi mete ese gol, se cayó, se desmayó y se transformó en un meme viral que es muy gracioso porque es la segunda situación. Casi se cae. La segunda situación que pone a Isabela en medio de un blooper, la primera fuera del pocho, la besi y el agua y además de estos videítos, de estas fotos, hay videos, videos muy graciosos, trucados. Ahí está en Titanic con Leo DiCaprio. No sé si tenemos el videíto, alguno de los videítos que ponen en movimiento. Ahí está, este es genial, este es uno de los mejores, es buenísimo. Y además del protagonismo de Isabela, también hay uno del pocho, pero el pocho, en vez de ser un meme, es una joda que le hizo. En el entrenamiento. En el entrenamiento, que también se está hoy viralizando en las redes sociales, la broma del pocho, que he visto y considerando, no se enoja, Isabela. Ahora, vamos a ver la besi. Bueno, vamos a ver un capítulo de los Simpsons, que se emitió en abril con motivo del Mundial, y es llamativa la predicción que puede hacer, porque en ese capítulo Homero hace de árbitro en un partido Brasil-Alemania. Y hay un jugador que se llama el Divo, bueno, en clara referencia a Neymar, que se lesiona, Homero, apellido de Lisa Simpson, no le cree, no cobra penal. Y ahí estamos viendo, él dice, no fue penal, no fue penal. Bueno, hasta este punto, es una especie de predicción de lo que sucedió con Neymar, pero en el caso del capítulo de los Simpsons se lo llevan y lo entierran. Y otra de las cosas que sucedió este fin de semana, y que creo que es la foto del Mundial, es la reacción de los nenes que acompañan a Messi cuando entró el sábado a jugar contra Bélgica. Es increíble la cara de los nenes que se les desfigura cuando lo ven de alegría, ¿no? Ese chiquitito que está ahí, no lo puede creer, hace como si tocara una batería de mentira. Después esos nenes lo acompañan a él a la cancha, y lo que más decían es que ellos quizás creen haber visto no solamente al ídolo, sino al personaje de la Play. Porque recordamos que Lio tiene la misma cara en la Playstation, entonces es como ver a un héroe salido de la consola de videojuegos en el mundo real. Bueno, ahora que explicamos lo que es meme, vamos a poder seguir hablando de esto, por lo menos hasta el jueves. Bueno, vamos a tener entonces, ¿no? Hasta el jueves, esperemos que sea buenísimo el jueves. Mucho más, mucho más bloopers de Isabela. Exactamente, bueno, nos vamos a la pausa para volver en minutos con este tema. ¡Gracias! ¡Gracias!